Muchas gracias, muy buenos días. Nos acompañan, además de quienes están conmigo en la mesa, representando tanto al Ayuntamiento como a la Diputación de Burgos, como colaboradores en este primer Festival Internacional del Vino que celebramos en Castilla y León, la primera fiesta internacional del vino que se celebra en nuestra comunidad autónoma. Un acto original, un acto novedoso, que pretende, sin ninguna duda, promover y promocionar un sector muy potente en la economía de Castilla y León. Por lo tanto, colaboramos las Administraciones públicas, como es nuestra obligación. Agradezco al vicepresidente de la Diputación y representante del Ayuntamiento. Hoy ha sido un día complicado, ya teníamos la fecha establecida y tanto el alcalde como el presidente de la Diputación han preferido que mantuviéramos la fecha, teniendo en cuenta que, además, ha habido una reunión de trabajo previa y estaban convocadas y nos acompañan aquí los representantes de todas las denominaciones de origen de Castilla y León, que realmente es para quienes hacemos este gran evento para ayudar al sector del vino a estar mejor posicionado en los mercados, a ser más conocido a nivel nacional e internacional, a promocionar lo mucho y bueno que se hace en el sector del vino en Castilla y León. Un sector que en nuestra comunidad autónoma da trabajo a más de 19.000 personas, es un dato muy importante, y que este año, por primera vez, ha conseguido generar un volumen de negocio superior a los 1.000 millones de euros y exportar por encima de los 200 millones de euros. Por lo tanto, un sector muy pujante en la economía de Castilla y León, al que hay que seguir ayudando para conseguir más cuota de mercado y ser más conocido. De hecho, este es uno de los objetivos previstos en la plataforma del sector vitivinícola, que se firmó hace prácticamente un año. Una plataforma en la que se pretende buscar ese equilibrio entre el sector productor, los viticultores, las bodegas, y ganar margen de comercialización y de posicionamiento nacional e internacional. Una de las grandes líneas era precisamente la promoción, y en el mismo día en el que firmamos la plataforma, los representantes de las denominaciones de origen y, por lo tanto, de las bodegas de Castilla y León, plantearon la iniciativa y plantearon la necesidad de que Castilla y León tuviera un evento, un gran evento vinculado al vino. Sobre ese gran evento hemos venido trabajando, diseñando algo diferente, diseñando algo que no coincidiera y que no compitiera con las grandes ferias internacionales que ya existen y a las que ya está acudiendo el sector, con carácter regular, no tiene sentido competir con algo que ya está asentado y establecido. Y por eso hemos diseñado todo un conjunto de actividades, como digo, en lo que hemos llamado Gran Fiesta del Vino, una fiesta internacional del vino, en torno a una de las señas de identidad de nuestra comunidad autónoma y, especialmente, en el sector vitivinícola, como es el río Duero. Por eso, precisamente, a este evento de carácter internacional le hemos llamado Duero Wine 2018, es decir, Castilla y León y el Duero, asociados para promocionar y para promover el sector vitivinícola. Promoción y posicionamiento de los vinos de calidad de Castilla y León entre los más grandes del mundo, situar a nuestra comunidad autónoma como una de las grandes zonas productoras de vino de calidad en el mundo y convertir a Castilla y León en la primera feria con este acto que congregue el interés de compradores de vino nacionales e internacionales para ganar comercialización. Son algunos de los objetivos que hemos planteado para este gran evento. Tres actos centrales y varios actos paralelos. El primero de ellos, los Premios Zarcillo 2018. El segundo, un Congreso Internacional del Vino y es la primera vez que hay un evento de estas características en nuestro país. Y lo que hemos denominado Palacios del Vino, aunando arte, cultura, patrimonio de la gran ciudad histórica que es Burgos con el potencial que tiene el vino de Castilla y León. Y, además, novedades en los tres grandes eventos. En los Premios Zarcillo queremos ganar proyección internacional. 100 catadores, aproximadamente la mitad serán nacionales, la mitad serán internacionales. Por lo tanto, muestras de hasta 2.000 esperamos en recibir de todo el entorno internacional. Además, incrementamos la rigurosidad y la objetividad en la medición de las muestras. Va a haber una aplicación, una app, específica para el control y la categorización que será la que utilicen los catadores a la hora de hacer las valoraciones. Una app que tendrán descargadas en sus teléfonos móviles o en las tablets, si es lo que utilizan, para garantizar el rigor, para garantizar aún más el control y la discreción en todo lo que sea la categorización de las muestras. Y, además, de los premios tradicionales, de los Zarcillo, del Plata, del Oro, del Gran Zarcillo, vamos a hacer varios reconocimientos. El primero, a la trayectoria profesional. Creo que es obligado, en una comunidad como Castilla y León, y, hablando de un evento del vino vinculado al Duero, hacer un reconocimiento a la trayectoria profesional. Y el resto, vinculados al futuro y a lo que está demandando el sector. Por lo tanto, habrá un premio Zarcillo a la innovación, un premio Zarcillo al mejor vino ecológico y un premio Zarcillo a la mejor comercialización online. ¿Por qué digo esto? Porque si en la comercialización ordinaria hemos visto que tenemos un 26% posicionado, es decir, uno de cada cuatro vinos de calidad que se venden en los canales ordinarios, hostelería y supermercados en España, es vino de calidad de Castilla y León. Sin embargo, en la comercialización online llegamos ya al 36%. Y, además, quien compra por Internet compra hasta tres veces más, se hace más habitual al vino que adquiere por Internet de lo que lo hace el que compra en el mercado ordinario. Por lo tanto, queremos hacer este reconocimiento ajustado a las nuevas demandas de los consumidores. Esto en cuanto a los premios Zarcillo. Es la primera vez que se realiza, completando este evento, un Congreso Internacional del Vino. Congreso Internacional que traerá a Burgos ponentes de elevado prestigio y reconocimiento y para el que hemos diseñado un comité asesor de una relevancia sin igual, complicado, ahora veníamos viendo incluso de convocar, presidido por Pablo Álvarez, representante, presidente de Vega, Sicilia. Luego les pasamos la relación de todas las personas que van a componer este comité asesor. Para que se hagan idea, personalidades de reconocido prestigio, como Pedro Ballesteros, Álvaro Palacios, Luis Gutiérrez, tenemos pendiente ya de confirmar definitivamente a Ferran Adriá o Ferran Centelles. Estamos hablando de vincular el vino a la gastronomía de Castilla y León, a poner en valor todos nuestros productos a través del vino. Un Congreso que además potenciará y dará valor fundamentalmente a algo en lo que venimos trabajando intensamente desde la Consejería, desde la Junta de Castilla y León, que son las variedades minoritarias. Se estudiarán 14 variedades minoritarias que realmente tienen unas grandes posibilidades de marcar la diferencia de los vinos de Castilla y León, ya con elevada calidad, respecto a lo que se viene trabajando tradicionalmente. Por lo tanto, un centro de conocimiento y de debate sobre las tendencias más actuales del sector a nivel mundial, haciendo especial hincapié en lo que son hechos diferenciales en nuestra comunidad autónoma, como pueden ser las variedades minoritarias. Les daremos también el programa previsto para el Congreso. Lo mandamos directamente por correo electrónico, que es más sencillo para todos. Por lo tanto, hablaremos del origen, hablaremos del sector primario, hablaremos de la transformación y de la valorización, ocupando un hueco en las mesas más selectas. ¿Qué pretendemos con este Congreso internacional? Prestigiar el vino de Castilla y León, reivindicar el Duero como uno de los grandes ríos del vino del mundo, descubrir estas variedades tradicionales, como decíamos, y poner en valor nuestras variedades autóctonas. Presidente Pablo Álvarez, la relación la tendrán también, por no entretenernos más. Junto a esto, el tercero de los grandes eventos que pretende aunar e integrar en el mundo de vino los recursos patrimoniales e históricos de la ciudad de Burgos, lo hemos denominado Palacios del Vino. Es una muestra internacional de vinos en edificios históricos. Estos edificios albergarán a las grandes bodegas, a las grandes denominaciones de origen fundamentalmente de nuestra comunidad y, previsiblemente, también de ámbito internacional. Y se pondrán en valor ante catadores internacionales, catadores nacionales y ante los 500 congresistas que esperamos recibir en el fórum durante esos días. Los Palacios del Vino, también les pasaremos la relación. Están, una parte, vinculados y gestionados por el Ayuntamiento y otros por la Diputación, lo cual quiero agradecer. Sin su colaboración sería imposible realizar todas estas actividades. Participarán el Consulado del Mar, el Teatro Principal, el Fórum, Capitanía General, Palacio de la Isla, el Museo Provincial, el Monasterio de San Juan y la Capilla de las Bernardas. En principio, estos son los que consideramos que pueden ser suficientes para organizar el evento. Queremos que toda la ciudad se sume a la fiesta, que toda la comunidad autónoma participe y conozca y que, además, todos aquellos que vienen de fuera, queremos dar repercusión nacional e internacional, como decía, conozcan lo mucho y bueno que tiene Burgos y cómo se puede disfrutar de ello aprovechando al sector vitivinícola y poniéndolo a la vez en valor. Por eso, está previsto cubrir también uno de los grandes retos, que es el incentivar el consumo responsable de vino entre los jóvenes con un concierto que, previsiblemente, se celebrará en la sala hangar y una exposición en la que estará abierta, denominada Divinum Burgos. Se está trabajando en colaboración con la Cámara. Yo también quiero agradecer a la Cámara de Comercio. No ha podido estar tampoco hoy su presidente, porque tenía viaje en último momento, y dar participación también, como no, a la Catedral de Burgos. Estamos preparando intensamente ese octavo centenario y queremos que esta fiesta también tenga presente este aniversario. Arte y paisaje relacionado con el vino formarán parte de esta exposición. Por lo tanto, actuaciones y actividades complementarias, tres grandes eventos, el concurso zarcillo, más internacional, más abierto, más riguroso, y con premios también orientados a lo que es el futuro del sector. Un gran congreso internacional que congregue a personalidades internacionales del mundo de vino de reconocido prestigio, que conocerán lo que tiene Castilla y León, y nos dirán y nos asesorarán sobre las tendencias que hay en el mundo del vino en el resto de los países y una presencia, combinando la historia, el patrimonio y la riqueza tradicional de Burgos con las denominaciones de origen y con la presencia, catas, lógicamente, de vino en toda la ciudad, abierto a todos los congresistas y a todos los que, desde luego, de Burgos, fundamentalmente, personas, ciudadanos de la provincia y de la ciudad, pero abierto a nivel internacional. Esto será la primera feria internacional del vino, enmarcada en el río Duero, que es una de nuestras señas de identidad, que se celebrará en Burgos los días 6, 7, 8 y 9 de septiembre de este año 2018. Gracias por ver el video.